Nosotros estamos incorporando mucha maquinaria, mucha herramienta, pero también así las capacitaciones para que el empleo municipal salga a trabajar. Encontramos que el empleo municipal tiene muchas ganas de que esta ciudad empiece a cambiar y bueno, nosotros tenemos que hacer la otra parte que es equiparlos y capacitarlos. Hay que invertir mucho en lo que es capacitaciones. Agradezco al gobierno de la provincia de Santa Fe a través de Gobierno, a Cierna, a Municipio y Comuna, a Festram, al sindicato local de acá de Villa Honor Galvez y a todos los que van a participar de estas capacitaciones que realmente entiendan que son muy necesarias y son muy productivas. A la larga van a dar sus frutos. Nosotros estamos orgullosos de estar acá dando inicio al curso que va a abordar la gestión de cercanía, la higiene y la seguridad en el trabajo y los presupuestos y las finanzas públicas de más de 164 trabajadores de Villa Honor Galvez y de la región que se han inscrito y que implica un salto de calidad, tanto para ellos como personas, como obreros, como trabajadores, como para la localidad de Villa Honor Galvez, que va a tener a sus trabajadores en consonancia con las respuestas que necesitan hoy las nuevas demandas de la ciudadanía. Y Villa Honor Galvez nos parece muy importante porque es una de las ciudades que, como lo digo, como Secretario General de Festram, que conozco toda la provincia, es una de las ciudades más sufridas, es una ciudad muy difícil de gobernar y de administrar. Entonces también el hecho de estar presente acá para nosotros es un paso adelante, que damos los trabajadores, que da el intendente y que la comunidad también tiene que valorar porque nosotros creemos que es necesario darle mayor jerarquía a esta ciudad en el contexto provincial y creemos que desde nuestro gremio estamos haciendo un aporte para eso.